Buenos días, señorías. Buenos días, consejero. El Grupo Parlamentario Popular trae a este debate de nuevo el problema del lobo en Asturias. Muchas gracias. Yo le pregunto si estar un poco mejor es que se hayan multiplicado por dos los pueblos, los núcleos de población, las parroquias en los que ha habido ataques de lobo en los últimos 20 años. Eso es estar un poco mejor. O yo le pregunto también si estar un poco mejor es que el lobo ya campe a sus anchas por casi el 65%, 60% del territorio del Principado de Asturias. Entonces, es una cuestión de tiempo. Estamos hablando de un porcentaje, lo veremos en el Arán con breve y eso seguramente usted ya lo tiene previsto. O estar un poco mejor es que haya cada vez más episodios de ataques de lobo a la cabaña ganadera a escasos metros, como ha ocurrido recientemente, de un colegio rural o de núcleos de población que están pasando en muchas ocasiones, en el Oriente, en el Occidente, en el Centro, en las cuencas, en todos los sitios o en muchas zonas o en muchos territorios de España. Eso es estar un poco mejor, señor consejero. O estar un poco mejor, señor consejero, según decía usted, un poco mejor es que en el 80% de los municipios asturianos, es decir, en 63 municipios al menos, y según datos oficiales de su consejería, se hayan denunciado y se hayan dado partes de ataques de lobo a la cabaña ganadera, a las explotaciones ganaderas. Eso es estar un poco mejor. O cree usted, señor consejero, que en estos 63 municipios asturianos en los que al menos ya está comprobado que hay ataques de lobo, que sufren ataques de lobo, de momento, 63, de momento, salvo que hay una fusión de municipios, seguramente va a aumentar bastante más. ¿Hay de verdad una relación milenaria en estos 63 municipios entre la ganadera y el lobo? ¿De verdad usted cree que hay relación milenaria en muchos de estos municipios y que el lobo...? Vamos, algo que no... Retrogramos a la prehistoria, que no sé si usted ha hablado de eso, sino de la realidad actual. Por tanto, ¿qué creemos o qué deducimos de estos datos? Bueno, pues que hay más ataques en número, eso parece que estaremos de acuerdo. Que hay más municipios, más núcleos de población, más parroquias donde hay más ataques, donde hay más ataques. Y que además, estos ataques además son más intensos. Es decir, no es un animal, no, son 10, de repente 4, 8, 20, 15, no lo sé, pero más intensos. Por tanto, hay más lobos, eso seguramente estaremos de acuerdo. Hay más lobos. Llevan 20 años con un plan de gestión o gestionando los lobos. Lo dice la fiscalía, lo leíamos esta semana, lo dice la fiscalía, decía que la especie se está recuperando y expandiendo. No hace falta que lo diga la fiscalía, lo dicen principalmente los afectados por lo que suponen las pérdidas. Por tanto, no estamos un poco mejor, señor consejero. Yo creo que usted es demasiado optimista porque decir que estamos un poco mejor es mentir o falsear la verdad. Yo creo que estamos mucho peor porque hay muchos más lobos y porque usted y su gobierno y otros gobiernos que le han precedido en la responsabilidad de la gestión de esta especie, lo que han hecho no ha sido un plan de gestión del lobo, han hecho o han ejecutado un plan de recuperación del lobo. Eso es lo que han hecho ustedes. Pero, en concreto, usted lleva casi un año y, bueno, yo he esperado prudentemente casi un año para intentar poner negro sobre blanco sobre el problema de esta especie en la ganadería. Y, bueno, ni una mala palabra y ni una abonación, seguramente exagero. Alguna mala palabra ha dicho y alguna abonación habrá hecho, pero, bueno, más o menos se ajusta bastante a lo que le digo. Ha dicho todavía recientemente, en este año, hay que tener empatía y no asimetría. Ya. Bueno, si dice que no hay que tener asimetría, lo que usted está reconociendo es que sus gobiernos, no el suyo, sino otros que lo han precedido, socialistas, lo que reconoce es el fracaso de 20 años. Si ha habido asimetría, es que es un fracaso. No tenemos... Pero usted, ¿cuál es el problema? Que usted siga haciendo lo mismo. Siga haciendo lo mismo con la misma asimetría, seguramente, que el resto de consejeros que la han precedido en las competencias de la gestión de esta especie. Y lo que creo es que están y siguen o han vuelto desde su gobierno, desde su responsabilidad, a engañar a los ganaderos. Siguen con la asimetría, en sus palabras, y supongo que le llamarán asimetría amable. Ya sabe, como la cofecialidad de la Asturiana. Todo impuesto, pero amable. En este caso, usted seguirá, como digo, sigue con la asimetría y en este caso dirá que es amable. El problema, consejero, está claro, sigue y crece. ¿Y por qué sigue y crece desde nuestro punto de vista? Bueno, porque los controles de población sobre el lobo son una farsa, una farsa, una farsa que pagamos todos los trianos. Por cierto, una farsa. Y le pongo datos que son oficiales. En 115 actuaciones en el año 2017, 115 actuaciones de control de la población, se han abatido, se han extraído nueve lobos. Y lo saben, pero no hacen nada. Miran para otro lado. Hombre, es una paradoja que haya más lobos atropellados que muertos en control de la población. Es o una vergüenza. Depende de quién lo diga. Que haya más lobos atropellados en Asturias. Que lo que hace la consejería para el control de la población es un insulto a quienes están sufriendo el problema, que son los miles de ganaderos o los cientos de ganaderos, para no exagerar, que están sufriendo el problema en Asturias. Por tanto, esa es. Por eso el problema sigue y por eso el problema crece. Porque prometió, como digo, buenas palabras, autorizar a cazadores a matar lobos. ¿Sabe cuánto han matado? Sí, claro que no van a saber si son sus datos. En 70 cacerías de reservas regionales, ¿saben cuántos lobos se han abatido? Bueno, como vamos a ver. Cero, señor consejero. Cero. ¿Es una farsa o no es una farsa? ¿Aprobaron extraer, en palabras de la propia asociación, 45 lobos? Han extraído o batido nueve. Pero esto no es nuevo de este año. Esto no es nuevo del año 2017, bajo su responsabilidad. Esto es del 16, del 15, del 14, del 12, del 12, del 5, del 6, del 7 y del 8. Ese es el problema. Están, usted sigue con la asimetría que ha denunciado y sigue sin darle solución al problema del que me refiero con el tema de los lobos. ¿Y por qué sigue también el problema y por qué crece este problema? Bueno, porque yo creo que temen a los ecologistas de despacho. No a los ecologistas de despacho, a los de despacho. Sí, les temen. Y ningunean a los asturianos que viven de la ganadería. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Y para ustedes, para este partido, para el Partido Socialista, hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda que son los que pagan el pato de su mala gestión con lo que es la especie de lobo. Pero también, desde nuestro punto de vista, manipulan sibilinamente el problema que ocasiona el lobo en las ganaderías y las explotaciones ganaderas. Hace unos años intentaron criminalizar a los ganaderos porque se contó el bulo de que estaban en un fraude de ley, en un fraude sobre lo que eran los seguros agrarios. Ninguno condenado. Ninguno condenado. Pero dejaron sobrevolar en la opinión pública que había un fraude. Ahora vuelven a criminalizar o vuelven a señalar sibilinamente a los ganaderos. Ah, es que hay un fraude en los daños. Oiga, que hay picaresca en el cobro de los daños. No, es que, oiga, y esos pícaros, ¿quién les paga o quién les abona los daños que usted dice que son pícaros? ¿El Banco Central Europeo o la consejería que usted dirige? Ah, o sea que a usted le pasan desapercibidos, y a muchos consejeros que tenían sus competencias, le pasan desapercibidos que hubiese pícaros que cobraban 25.000 euros, un solo pícaro, según ustedes. ¿Pero qué pretenden? Manipular la opinión pública de los australianos. Intentan manipular sibilinamente, sibilinamente, para que señalen con el dedo a los ganaderos que sufren el problema. Porque creen o dan a entender que hay pícaros. Pero claro, la cuestión es eso. Oiga, usted no controla los pícaros. Señoría, le ruego que vaya concluyendo. Voy concluyendo, señor presidente. Así empezó la señora Renédo. Seguramente era una pícara. No lo sé. Así empezó la señora Renédo. No quiero dramatizar ahora, porque va a haber otro caso. Marea. Pero así empezó la señora Renédo. Había un pícaro o una pícara que transfería dinero a un señor. Lo que no pueden es manipular la opinión pública. Y por último, y acabo en esta primera intervención, con el tema de los daños. Muchos ganaderos ya ni dan parte de los daños que sufren por parte del lobo. Ya ni dan parte. Porque tienen que perder un día entero o medio día entero para ir a ver un esqueleto. Y ustedes, los responsables técnicos que tienen que valorarlo, en caso de duda, una vez más, son los perjudicados. Porque no hay un reglamento justo ni en precios ni en daños indirectos. Y usted tendrá que explicarlo. Y siguen pagando tarde. Y acabo en esta primera intervención. Señor consejero, el sector ganadero está harto. Pero no lo digo yo. Lo dice el sector. En el oriente. En el occidente. En el centro. En las cuencas. En la marina. Está harto. Y ustedes siguen poniendo pequeñas tiritas a un problema que cada vez es mayor. Y yo le pregunto que qué va a hacer este gobierno. Si va a seguir con esta asimetría a la que usted se refería hace siete días con el sector ganadero. Los ganaderos... Señor Vienta, tendrá un segundo turno. Se acaba. Y este turno de este diputado también. Gracias. En el fondo, consejero, usted está... No sé si feliz la palabra. Pero usted está conforme con que esto parezca que está un poco mejor. Ese es el problema. ¿Usted cree que esto ya ha llegado donde ha llegado? Y con las soluciones que ustedes intentan. Porque usted se basa solo en el intento. Es que llevan intentándolo veinte años, consejero. Es que llevan veinte años tras el intento. Yo no sé. La verdad es que son machacones. Llevan intentando solucionar el problema veinte años. Y lo siguen intentando. La empatía no se decide tener. La empatía se demuestra. Y ustedes no lo demuestran. Y ustedes no lo demuestran. No, es que queremos tener empatía. No. La empatía se demuestra. No se decide. Yo quiero tener empatía con... Incluso con cualquiera de estas... No, no. Se demuestra. Y ustedes no lo demuestran. Por tanto, palabras vacías y hechos que no llevan a cabo. No venga a explicarnos aquí la filosofía de la relación entre los humanos y los animales de milenario. Porque esto es un problema mucho más serio. Esto es un problema que afecta a muchos vecinos, a muchos granaderos de Asturias. Y a muchos vecinos que ya lo tienen ganado y que están temerosos de la presencia de esta especie merodeando los núcleos de población. Por tanto, hombre, yo creo que no se debe frivolizar cuando hay personas que están en juego no solo su economía, sino también incluso, bueno, pues temen. Y es así, por desgracia. Estamos llegando a esas situaciones. A esas situaciones que usted dice que están intentando solucionar. Pero claro, ya llevan 20 años intentando sin poder o sin ser capaces de solucionarlo. No, 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 no somos habitantes de Marte, no, no somos habitantes de Marte. Lo que usted cree que para su gobierno los habitantes de Marte son los ganaderos que sufren el problema. Les quedan muy lejos y, por tanto, no les hacen caso alguno. Usted no cumplió el plan del año 2017. Se lo he dicho, 45-9. ¿Ese es cumplimiento del plan? Pero le pregunto más. ¿Ha cumplido los anteriores? Porque usted supongo que tendrá un historial en su consejería sobre la gestión de esta especie. ¿Ha cumplido los años anteriores? Tampoco. Estarían intentándolo, supongo, como ahora. Pero en eso quedan, en el intento y no en solucionar el problema. Y no nos cuenten milagrosos. Llevan, como digo, 20 años con este problema. Claro. Usted dice, las herramientas que tenemos son las que son, en el marco legal. Por supuesto. Usted ahora ya me viene aquí a apuntar a mí. Primero manipulan apuntando a los ganaderos que hay fraude. Y ahora apunta al diputado del Grupo Popular que dice que, bueno, que este diputado se quiere hacer de su vida usuario y lo que quiere es tomar la ley o la justicia por su mano. No, no nos venga con esas, yo creo que son, bueno, pues palabras que en nada ayudan a solucionar el problema, señor consejero. Pero, claro, si usted pone las medidas y lo dan los resultados, claro, 200 cacerías, cero lodos. Esas son las medidas. 70 cacerías en reservas regionales de las que depende directamente de su competencia, de su consejería. Cero lobos. Repito, que se han muerto más lobos en Asturias por atropello que por control de población o cacerías. Debería de darles vergüenza. Debería de darles vergüenza. Y ustedes plantean o señalan o exponen a los ganaderos y a los afectados por este problema que están intentando solucionarlo. Hombre, yo creo que no somos de Marte nadie los que estamos aquí. Pero no nos ponga en el disparadero de despreciarnos a la inteligencia mínima de lo que supone la gestión de esta especie. Por tanto, lo que deduzco es que ustedes seguirán intentándolo. Seguirán diciendo que tienen o que quieren tener empatía. Y lo que demuestran es que lo siguen intentando con la boca pequeña. Y no tendrán empatía porque van a aplicar ninguna solución a un problema cada vez mayor que para usted, por lo que veo, está satisfecho porque está un poco mejor. Vaya por los pueblos de Asturias y cuénteselo a los ganaderos, a los vecinos, que están un poco mejor y que están intentando solucionar el problema. Seguramente va a tener muchas sorpresas. Gracias.